El llamado para todos aquellos que estén en las redes sociales, compartan y comenten cada una de las participaciones de nuestros invitados. Recuerda que también nos puedes marcar al 812-3368-1262-88, la nueva modalidad de comunicación, el WhatsApp 618-233-7121. Ya mándanos tu mensajito, hombre. Oye, a continuación te presento al licenciado Omar Carrasco. Él viene a platicarnos sobre la campaña No seas falso 911, que está espectacular. Y obviamente le doy la bienvenida y agradezco que esté aquí con nosotros. ¿Cómo estamos, licenciado? Gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Canal 12 por abrirnos la puerta. Muy bien. Campaña No seas falso 911. ¿De dónde surge y por qué? Bueno, así es. Como todos los televidentes saben, a partir del 3 de octubre inicia el número de emergencia de 911 en nuestro estado. Es un número de emergencia que concentra todos los números de emergencia que ya existían anteriormente y los concentramos en un número de emergencia como tal, que es el 911. Ahí tenemos en la plataforma desde corporaciones como la PID, como la Policía Estatal, como la Policía Municipal, Bomberos, Cruz Roja, Sedena, PGR. Y ahí de una otra manera concentramos todas las llamadas de emergencia. Entonces, desafortunadamente nos dimos cuenta de que el número de llamadas en broma era muy alto, es decir, 83%. Ocho de cada diez llamadas eran llamadas falsas o de broma. Y otro 1% eran llamadas para pedir informes que no tenían nada que ver con una emergencia. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de sacar este tipo de campañas. Ok. Y por ejemplo, todo ese tipo de llamadas que ocupan el 1% pidiendo información sobre dirección, me imagino, o todo este tipo de situaciones, ¿a dónde se pueden comunicar para que ya no ocupen un espacio que tal vez puedan estar aprovechando el 911? Claro. Tienen que ser muy conscientes y determinar qué es realmente una emergencia. Tenemos que ser conscientes de la ciudadanía de saber lo que es una emergencia. Hemos recibido llamadas inclusive para quejarse de alguna empresa de telefonía celular o de telefonía de cable, o para pedir inclusive teléfonos de una pizzería. Entonces, sí hacer conciencia en la ciudadanía de tener muy claros nuestros parámetros de saber qué realmente es una emergencia para no saturar la línea de emergencia 911. Ok. ¿A partir de qué podemos considerar una emergencia y en qué momento se nos puede atender? Bueno, una emergencia es cuando pones en riesgo, ya sea tu vida o cuando tú sabes que está en riesgo la salud o la vida de alguna persona que tú conozcas o tú veas que está atravesando por un momento de crisis. A una de estas emergencias nos tenemos que pegar a ese parámetro, pero también nosotros en 911 tenemos llamadas de violencia. Sí. Entonces, sí hacer hincapié con la ciudadanía de que las llamadas en broma o las llamadas para pedir informes sin ninguna línea clara o de saber realmente lo que es la emergencia nos perjudica a todos, porque posiblemente mientras yo esté jugando con el teléfono, con el número 911, estemos dejando de atender a una persona que pueda tener realmente una emergencia. Por ahí en la pantalla están apareciendo algunas situaciones, por ejemplo, broma de adultos. Todo esto, ¿cómo lo podíamos identificar? Sí, aquí en la pantalla estamos observando qué tipo de llamadas en broma tenemos, que es lo más frecuente. Si nos fijamos desafortunadamente, todas estas son los tipos de llamadas en broma que nosotros recibimos en el 911. Desde llamada en broma de un adulto, una llamada colgada que desafortunadamente es muy alto índice, una llamada equivocada donde pedimos información, como ahorita lo comentábamos, y la más alta, desafortunadamente el 90% de las llamadas en broma o falsas las están haciendo niños de entre 8 y 12 años de edad. Es un número muy contundente y muy alto, ¿no? Y ahí vemos otro tipo de llamadas como transferencias a otras dependencias, un tema de vial, de policía vial o usuarios identificados que molestan constantemente, ¿no? Ok, esto me imagino que es por la inconsciencia también de los adultos, porque aparte de que ellos también lo pueden estar haciendo, no ven o no les ponen un alto a sus niños que también estén pudiendo tener algún acceso al celular a hacer este tipo de bromas, ¿no? Claro, desafortunadamente creo que la tecnología es algo que esta generación estamos viviendo muy fuerte y estamos teniendo acceso a diferentes formas de comunicación. Bueno, la telefonía celular creo que hoy en día un teléfono inteligente gran parte de nuestra sociedad lo tiene y puedes hacer un buen uso o un mal uso de ello, ¿no? Entonces, sí tener, hacer conciencia con los padres de familia que si nuestros hijos tienen acceso o ya tienen su propio teléfono celular, sí hacer hincapié de que ellos estén bajo la supervisión del teléfono celular y no solo para hacer llamadas en broma o llamadas falsas al novio, no sé, desafortunadamente hay mucha gente que usa, y nosotros lo sabemos, por el área de la policía cibernética, donde nos hemos dado cuenta de que hay gente o adultos que engañan a los niños o que tratan de hacer lo que denominalmente llamamos como sexting con los niños. Entonces, tener mucho cuidado de los padres de familia con el uso de los teléfonos celulares. Ok. Ahí también estamos viendo otra modalidad que es la llamada colgada. Hay algunas personas que realmente están haciendo alguna denuncia, pero que se desesperan, ¿no? Porque el protocolo de preguntas sobre saber qué es lo que está pasando, por qué situación está, dónde está y todo esto, obviamente es un protocolo para llevar una medida de seguridad bien establecida, ¿no? Muy buena pregunta, porque mucha gente se ha hecho esa misma pregunta de por qué no de manera inmediata lo atiende la persona, la cual va a resolver su problema. Les platico rápidamente cómo funciona el 911. Cuando una persona tiene una emergencia y llama al 911, lo recibe una plataforma, o vamos a decir, un grupo de personas o recepcionistas telefónicas donde la plataforma de 911 como tal, la estructura, tiene que recabar el mayor número de información para cuando le pasemos la llamada a la dependencia que le va a ayudar con la emergencia que tiene, llámese PIT, Policía Estatal, Cruz Roja, Bomberos, llegue con el mayor número de información. Tenemos un lapso de entre 50 segundos y un minuto 30 en el lapso en el que es el tiempo que la telefonista, la recepcionista tiene para mandar la llamada, ya sea a la CRUM, a la Policía Estatal, a la PIT. Ese minuto, ese 50 segundos o un minuto 30, mucha gente como usted bien lo comenta, llega el momento de desesperarse. Entonces, si le pedimos que sean conscientes de que esa información es importante para cuando le llegue a la dependencia o a las corporaciones, tener toda la información, no le va a hacer ya ningún tipo de pregunta. Lo único que le va a decir es características de la unidad que lo va a visitar, el tiempo de espera que tiene que hacer, y si es un tema de emergencia ya crítico, le va a decir que es lo que tiene que hacer de manera inmediata para no poner en riesgo su vida o la de una persona. Ah, ok. Es ahí donde nosotros tenemos que guardar la calma, ¿no? Si estamos pasando, por ejemplo, por una balacera, ¿no? Tal vez estás corriendo tú el riesgo de que te puede alcanzar, pero pues obviamente tú tienes que dar ubicación de dónde estás, entre qué calles y todo este rollo, ¿no? Exacto. Llega un momento de crisis que es muy entendible. Creo que cualquier persona que podamos atravesar por este tipo de circunstancias es muy complicado. Claro, tú comentabas una circunstancia de una balacera que afortunadamente tenemos ya algunos años que no sean ese tipo de lesiones, pero vamos a ver un accidente donde tú ves posiblemente que hay una persona herida que posiblemente le pueda costar su vida. Entonces tú entras en un momento de crisis porque humanamente lo quieres salvar y tú hablas al número de emergencia y los segundos se te hacen eternos, ¿no? Entonces te piden de tu nombre, de si conoces a la víctima, de las entrecalles, de si respiras, si tiene pulso, si no tiene pulso, si tiene la mirada perdida. Y toda esta información es, la recabamos, la mandamos inmediatamente, repito, entre 50 segundos y un minuto 30, a la corporación que lo va a atender. Y de esta forma, cuando le llega la información, vía digital, tiene toda la información. Ok. Ahí es lo indispensable de todo, ¿no? Ahora, ¿qué mensaje le podríamos brindar al teleauditorio para que tomen conciencia de que tal vez están ocupando alguna llamada en ese 83% en broma o en información o lo que sea? Ahora, ¿estamos ocupando tal vez alguna llamada o alguna denuncia que realmente lo está necesitando? Así es. Hacer un llamado a la ciudadanía, repito, el mayor número de llamadas en broma o en falso que estamos recibiendo en el 911, son de menores de edad, entre 8 y 12 años de edad. Entonces, obviamente, estos niños no magnifican la consecuencia de esos actos. Le comento, por ejemplo, que hace aproximadamente un mes, estando en la estación S5, en la plataforma 911, recibimos a lo largo de las 12 del día una llamada. Una llamada donde se escucha a un niño pidiendo auxilio, porque supuestamente hay un incendio, ¿no? Pero, aunado de eso, se escuchan gritos, se escuchan risas, se escucha que otro niño le está diciendo que diga. Entonces, aparentemente, están dentro de una institución educativa. Entonces, sí pedirle a los padres de familia que hagamos conciencia de esto. El más perjudicado o el más beneficiado de que hay un buen servicio de 911 es la ciudadanía. Al fin y al cabo, si tú hablas y realmente tienes una emergencia, tú vas a ser el primer beneficiado en que te atienden de manera inmediata. Estadísticamente, estamos atendiendo aproximadamente 200 mil llamadas por mes, aproximadamente, ¿no? Entonces, es un número muy, muy grande como para que la ciudadanía entienda y pueda saber de que lo que estamos haciendo es el bien de ellos. Estas 200 mil llamadas que tenemos, desafortunadamente, 180 mil son llamadas en broma o falsa. Entonces, sí, sí hacer conciencia con la ciudadanía y, sobre todo, que estén muy pendientes de los menores de edad. Los menores de edad, por su inocencia, por su falta de experiencia, no magnifican las consecuencias que trae el hacer ese tipo de llamadas. Pero sí cae la responsabilidad de los padres de hablar con ellos y concientizarlos sobre el tema. Muchísima conciencia para todos aquellos que están teniendo acceso a algún tipo de llamada, ¿no? Ahora, ¿esta campaña dónde la estamos llevando a cabo? ¿Cómo podemos unirnos? ¿Cómo podemos participar como sociedad? Y, obviamente, también, ¿cómo podemos beneficiar a esta campaña con nuestra participación? Sí, nosotros iniciamos la campaña por instrucciones del licenciado Javier Castrillón, que es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Estábamos preocupados por el alto índice, el licenciado Castrillón, de las llamadas en broma o en falso. Entonces, a partir del mes de mayo, nos dimos a la tarea de implementar ese tipo de campañas. ¿Cómo la iniciamos? En una primera etapa, visitamos los cuadrantes o los polígonos donde más llamadas en broma tenemos identificados, de acuerdo a la información de C5. Llevamos pláticas de concientización a par de familia y a los jóvenes y a los niños de esas escuelas que están identificadas en los cuadrantes de la ciudad y en el municipio de Gómez, Lerro. Posteriormente, hicimos un tema de redes sociales, trabajamos ahí con un hashtag, trabajamos ahí con algo de información estadística sobre las consecuencias. Hicimos un video donde, de una llamada real, falsa, donde dejamos de atender una llamada real, que son las dos vistas que tenemos que ver, ¿no? Y ya posteriormente trabajamos un poquito con los medios de comunicación, informándoles cuáles son los avances que hemos tenido, qué es lo que queremos lograr con ese tipo de campañas. ¿Y qué respuesta ha tenido desde el momento en que se lanzó hasta ahorita? ¿Sí ha participado el agente duranguense? ¿Sí ha tenido respuesta? Sí, desafortunadamente nosotros tenemos cuatro NID, que es el NID Durango S5, Gómez Palacio, Santiago y Pueblo Nuevo. Desafortunadamente, creo que nos falta, y es una gran área de oportunidad que tenemos, es Pueblo Nuevo, donde seguimos teniendo un alto índice de llamadas en Bromio y en Falso. En Durango, creo que vamos a bajar aproximadamente un 6, 7% de las llamadas en la capital, pero sí el rato que tenemos es en la parte del Salto Colomio. Ok, muy bien. Entonces, ahí está la información. Esperemos que este porcentaje suba positivamente y que ese 83% desaparezca, ¿no? Claro. Y sea cada vez mucho menos. Muchísimas gracias por esta información, licenciado. Es un honor tenerlo aquí con nosotros y luego, bueno, ahí esperemos que en casita no sean falsos y se unan a esta campaña 911.